Cariño del alma Se acerca la hora Que tienes que irte Con tu alma partida Yo quedo muy triste Sufriendo sin calma Cariño del alma Qué triste mi vida Te juro cariño Por Dios que testigo Que seré sincero Mientras vida venga Pero con alma Corazón y vida Curaré mi herida Después de tu beso Cariño del alma De mí no te olvides Aunque estemos lejos Sueño entre tus brazos Que no haya barrera Que pueda oponerse Y que nunca piense En nuestro fracaso Cariño del alma Cariño del alma Entre tus brazos Que no haya barrera Que pueda oponerte Y que nunca piense En nuestro fracaso De ti me despido Con el alma herida Seguiré en la vida Sufriendo sin calma Para despedirme Para despedirme Valor me faltó Y te digo adiós Cariño del alma De ti me despido Con el alma herida Como te llamo Pero te llamo Con el alma herida Solo tiene una habitación Ella se la dura Yo te llamo Con el alma herida Con el alma herida Que no haya lluvia Desde la vida